Sí, esta va a ser una experiencia, la primera experiencia para nosotros, acá en nuestra zona, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a esto, por ahí los europeos están más acostumbrados a las guerras, tienen más historia de eso, ¿no? Nosotros no. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir conociéndonos también cómo funcionamos en estas situaciones, ¿no? Sí, esto está afectando a los que están en tratamientos y también a los que no están en tratamientos, o sea, todo nos está afectando, ¿no? Incluso a los equipos de salud también les afecta, ¿no? Por el estrés, la incertidumbre que todo esto genera, que no se sabe qué va a pasar, cómo va a ser. Sabemos algunas cosas, ¿no? Que nos tenemos que preparar para algunas pérdidas. Pero bueno, todo eso es doloroso, ¿no? Y cuesta y hay que adaptarse, ¿no? Bueno, ¿cómo son las atenciones? ¿Qué modalidad ha podido implementar? ¿La gente lo toma con tranquilidad? Sí. Se va aprendiendo a medida que van pasando los días. Uno va viendo que nos vamos todos acomodando mejor, ¿no? Desde la gente, el público en general, los pacientes, nosotros, el personal de la salud también. Nos vamos acomodando, vamos aprendiendo, ¿no? Y tratamos de que en el hospital, por lo menos, no se haga tanto amontonamiento de gente. Por eso hicimos una reducción en las consultas generales, no en las urgencias. Las urgencias se siguen atendiendo. Hay mucho nivel emocional, digo, de situaciones que por ahí tengan que ver con el encierro o con la falta de paciencia. ¿Nota más nerviosismo? Están empezando en estos días a surgir estos casos, ¿no? Ansiedad. De ansiedad, de lo que llamamos trastornos adaptativos, por ahí o relacional en las familias, ¿no? Ya llevamos casi tres semanas, no estábamos acostumbrados a esto, ¿no? Entonces empiezan a surgir algunas roces por ahí en las familias, que no tenemos que patologizar todo, pensar que todo es una patología, todo es una enfermedad, ¿no? O que estamos enfermos porque empezamos a sentir ciertas cosas, sino que tiene que ver con la normalidad de todo, ¿no? ¿Y la obsesión por el tema de la limpieza o por el cuidado? Bueno, una de las recomendaciones es aprovechar y hacer las cosas en la casa, que no hemos hecho antes, ¿no? Pero bueno, las personas que tienen disposición al trastorno obsesivo o a la obsesión por la limpieza, se ven incrementados los síntomas en estos momentos, ¿no? Y bueno, esta gente lo sufre un poco más. Bueno, habitualmente ustedes se manejan con mucha medicación. ¿Cómo se hace en estos tiempos donde, bueno, hay mucho tumulto en las farmacias? Bueno, sabrás que también las obras sociales tienen sus vueltas para poder... Es todo, tiene una vuelta últimamente, ¿no? Exacto. Sí, bueno, ahora surgió el tema de las recetas vía online. Se fue reglamentando a partir del viernes, más o menos, que se empezó a implementar, porque todo tiene que tener un control y una reglamentación, ¿no? No se puede hacer todas las apuradas, ¿no? ¿Le falta medicamento a algunos pacientes? No, no ha habido faltantes. O si por ahí faltó alguno, muy raro, tenemos con qué reemplazarlo. O sea que no estamos teniendo problemas de falta de medicamentos. ¿Se incrementaron los pacientes? No, no porque en la consulta, ¿no? No porque todavía, todavía no, todavía no, porque esperamos que para más adelante sí, donde ya los días de encierro sean más que los de ahora, ¿no? Y donde las personas ya estén un poco más estresadas, ¿no? Ahí sí esperamos que haya un poquito más de urgencias, ¿no? ¿Qué medicación le toca hacer más recetas? Y de todo un poco, como te decía... Porque hay mucha gente que dice que todo esto le preocupa, le quita el sueño, no sabe si va a tener los recursos económicos porque todo ha generado un parate, si va a contar con los recursos económicos, cuándo va a volver al trabajo, son un montón de cuestiones, por eso consultamos para dormir, lo ideal es no tomar nada, ¿no? No, en estas cuestiones no es que se incrementa el uso de la medicación, ni el que no usaba, ahora lo va a tener que empezar a usar. En realidad, en estos momentos de urgencia, lo primero que se hace es tratar de que... Por ahí se dan los tips en la televisión, en la radio, ¿no? De que estas cosas las conversemos con personas de confianza, por supuesto, o adultos responsables, ¿no? Conversarla, contar de nuestras preocupaciones, hablarlo, ponerlo en palabras, nosotros no escuchamos, nos escuchamos también lo que decimos, lo vemos de otra forma también. O sea, que no es que tenemos que pensar de que porque estamos todos angustiados, estresados por lo que puede venir, ya sea una enfermedad y hay que medicarla, ¿no? ¿Cómo se cuida usted, doctor? Lo veíamos recién que venía con barbijo. Bueno, se está implementando ahora en todo el país, va a ser, el uso del barbijo social, ¿no? Para andar por la calle y en los lugares donde hay hacinamientos o en un comercio, entrar ya directamente con el barbijo, ¿no? El dueño del comercio nos podría llamar la atención si entramos sin el barbijo. Ustedes están más expuestos que nosotros, tal vez, ¿no? Que el común de la gente, digo, por los lugares que frecuentan. Bueno, puede ser, por las instituciones de salud y eso, sí, sí, seguro, vamos a tener una exposición mayor, ¿no? Que el resto de la gente, se supone, ¿no? Bueno, no falta nadie, vienen todos bien, digamos, con la salud en el equipo de ayudas. Sí, acá, por lo menos acá en la zona, sí, ¿no? Pero en otros lugares, muchos del personal de salud ya pedió licencias, ¿no? Porque, bueno... ¿Le da miedo? Se le da miedo, se suman un montón de factores, ¿no? Como ha pasado en otras partes del mundo también, ¿no?